¡Suscríbete al canal! De repente hay mal humor que genera coraje que muchas veces desata el encono, ¿no? Tenemos una entrevista muy importante y es con una compañera, con parte de este equipo de Canal 7 porque se está llevando una labor que es loable y no solamente por hablar de esta empresa sino porque involucra la participación de la gente, primero que nada. Bueno, presentamos a Karina Iluardo, quien ella, bueno, es titular, es conductora en Atención Ciudadana y hay una colecta muy importante que se está emprendiendo y esto para obtener juguetes. ¡Buen día, Karina! ¡Ay, muchas gracias, Pau, Luis! Muchas gracias, gracias por invitarme aquí a su espacio. Un saludo a todos en casa iniciando esta semana. Bueno, efectivamente, pues hoy no vamos a hablar nada de política, hoy al contrario queremos invitarle a usted en casa a que nos apoye en nuestra colecta de juguetes. Como bien ya saben, bueno, pues cada año Atención Ciudadana, Canal 7, todas las producciones nos echan muchísimo la mano para colecta de juguetes. Usted lo sabe, temporada navideña, pequeñitos, muchas niñas no tienen la oportunidad de recibir un regalito, un juguete. Yo siempre lo digo, a veces no da tiempo, Santa no alcanza a veces a llegar a todas las comunidades, a veces es muy complicado llegar a ellas y no alcanza una noche, por eso le pedimos a usted en casa a que se sume a nuestra colecta 2019 de juguetes. Gente, interesante lo que estabas comentando. Debe ser un juguete no bélico, que no utilice pilas. Exacto. Platícanos un poco y cómo es la mecánica para todos los interesados, el auditorio que está interesado en apoyar esta noble causa, ¿cuál es la mecánica? Bueno, ustedes mejor que nadie saben la situación de violencia que tenemos en nuestro país, en donde a veces hasta jovencitos, niños están metidos ya en estos asuntos delincuenciales, violentos. Obviamente no queremos que nuestra niñez juegue con eso, queremos que por favor se trate de juguetes no bélicos, no nos traiga pistolas, no nos traiga rifles, no nos traiga, no sé, alguna especie de puñales, de este tipo de juguetes. Queremos que la niñez crezca como eso, como niños que se dediquen a disfrutar la mejor etapa de la vida, que vaya que ahora de adultos la valoramos. Entonces queremos que estos pequeñitos crezcan con esa ilusión, crezcan con ese recuerdo de ese juguete y por eso también que no utilicen batería. Sabemos, bueno, también a veces es muy complicado adquirirlas, son muy caras y los juguetes a veces, bueno, pues únicamente funcionan con este tipo de batería. Y sí pedimos, por favor, no pelotas estas plásticas porque se nos ponchan rapidísimo. A veces los niños las patean dos veces y ya, se poncharon. Pero balones sí se los recibimos con muchísimo cariño. Es muy padre ver de inmediato que se les entregan los balones, Luis, que los niños se empiezan a jugar, se empiezan a juntar los vecinos, los primos, los familiares, y empiezan a jugar con el balón. Eso sí, se lo vamos a agradecer muchísimo. De ahí en fuera, lo que usted quiera, pero nuevos. Sí hay que señalarle que se trata de juguetes nuevos. Es un regalo, es una sorpresa. Entonces sí queremos, por favor, juguetitos nuevos. Cari, hemos notado que en el espacio, por supuesto, que estás representando, bueno, recibes continuamente visitas ya de funcionariado, ¿no? De algunos representantes también de asociaciones, etcétera, etcétera. La gente no debe sentirse obligada a traer 10, 20, 30. Es decir, con un solo juguete puede marcarse la diferencia. Y tampoco pensar en aquel equipadísimo y caro. Estamos en un periodo en el que se están haciendo ofertas importantes y que en algunos lugares, en mercados municipales, en Tianguis, en el Centro Histórico, en establecimientos, bueno, son realmente accesibles porque la creatividad es lo que puede detonar estar manipulando un juguete. De lo más sencillo, el punto es sacar una sonrisa a los niños, despertarles una emoción. Exacto. Y qué bueno que me dices esto, Pau, porque a veces la gente me dice es que a mí me da pena llevar un carrito, llevar una muñeca. No, no, no se preocupe. No, no importa la cantidad, no importa el tamaño. Lo que importa es que nos apoye. Siempre lo digo, ¿cuántos potosinos no somos? Entonces, si al menos uno trajera una pelota, un balón, una muñeca, entonces podríamos juntar muchísimo. Queremos llegar a muchas comunidades, queremos juntar hoy muchos más juguetes que los del año pasado. No importa, igual si nos puede visitar una, dos o tres veces, o las veces que usted guste, también con todo gusto. Viene, por ejemplo, la repartición de aguinaldos. Yo lo digo, mire, hay que tener esto, no demos lo que nos sobra. Pero hagamos ese pequeño esfuerzo porque a lo mejor usted en casa de niño Santa Claus o esta etapa navideña no le trajo el juguete que quería, ¿no? Y a lo mejor, o nunca les trajeron un juguete. Entonces, a lo mejor si la señora que ahorita nos está viendo siempre quiso, no sé, una muñeca, una pelota, un balón, no sé, puede usted regalar esa ilusión que sí va a hacer que ese pequeñito, que esa pequeñita crezca con esa ilusión de haber recibido un juguete de Navidad. Nos hemos topado con que a veces los niños hasta se asustan cuando vamos. De verdad, o sea, nunca lo han recibido y te lo toman con miedo a me lo va a cobrar, ¿qué me va a hacer? Entonces, de verdad, así es la situación. Muchos niños ni siquiera, por ejemplo, tenemos la oportunidad de que Santa nos acompañe en algunas ocasiones, se asustan a veces, no saben de qué se trata. Entonces, queremos, por favor, que estos pequeñitos crezcan con una ilusión hermosa que yo creo que nosotros la recordamos con mucho amor, ¿no? Estamos conversando en esta mañana con Karina Eduardo, titular de Atención Ciudadana, el programa que atinadamente ha estado trabajando bien, que es darle una sonrisa a un niño con respecto a regalarle algo. ¿Desde cuándo inició este programa y hasta cuándo tenemos para entregar algún juguete? Si no me equivoco, empezó hace semana y media, más o menos. Y tenemos como por ahí del 20, 20 es viernes, me parece. Podemos, podemos todavía entregar algo el viernes. Podemos traer los juguetes. Algo bien importante, aquí en Canal 7 los esperamos a la hora que ustedes puedan. No se preocupen si pueden venir en la tarde, en la noche, en la madrugada. No sé, la gente que trabaja en turno nocturno. A la hora que ustedes quieran, nuestros compañeros, que les agradecemos muchísimo en el área de vigilancia, le pueden recibir su aportación sin ningún problema. Muy bien, muy bien. También, bueno, coméntanos un poco más acerca de la selección del sitio en el cual van a acudir. Tal vez ahorita no hay una definición, pero menciónanos algunos lugares a los que se han presentado y también, bueno, las características que llegan a tener. Porque no solamente se trata de que a un pequeño, bueno, se le otorgue un presente. A veces estos niños ya cargan con problemas familiares, están en un entorno de violencia, también están en una situación en la cual la migración es muy, muy fuerte y que, bueno, el abandono se siente en estas áreas de manera institucional, pero la gente puede hacer este cambio. Sí, fíjate, es algo bueno y que yo agradezco la experiencia que me ha permitido a lo largo de varios años poder acudir, poder convivir con la gente, poder ver a los niños corriendo para recibir un juguete. Bien, bien, la comunidad todavía estamos por definirla, pero es hacia la zona del altiplano, que usted sabe que la situación económica está muy golpeada en estos lugares, en donde a mí me asombra muchísimo, bueno, esta experiencia que hemos tenido. A veces uno llega, a veces la gente ni siquiera sabe que vamos a ir, pero nos encontramos de verdad a una familia en la calle y le decimos, oiga, vamos a entregarles juguetes, háblele a sus vecinos, a sus amigos. Y de verdad es impresionante en qué momento y de dónde sale tanta gente que se empiezan a reunir muchas personas en donde vemos adultos mayores que son los abuelitos que hasta lágrimas brotan de sus ojos de algunos de ellos en agradecimiento a ese juguete que a lo mejor ellos, a sus hijos y a sus nietos, pues bueno, no, no se puede. Es asombroso también, por ejemplo, el clima ahorita que los golpea durísimo. Ves unas imágenes que se te hace chiquito el corazón a los niños con sus caritas quemadas por tanto frío. Es una realidad, por eso le digo, a veces no tienen para un juguete y ustedes dirán, es que es un juguete, pero de verdad una niñez con un juguete, yo les digo siempre, con esa ilusión, yo creo que es muy diferente. Claro, muy bien, pues estuvimos conversando, se nos vino el tiempo encima. Ay, rapidísimo. Karina, pero la invitación está abierta, puede traer juguete, que no sea bélico, que no utilice pilas. Sí, y unos balones. A venir a la universidad, claro, también, también unos balones. A venir a la universidad, 1310 puede traer a la hora que sea. Exactamente. Es solamente recordar, Karina, antes de irnos, se transparenta todo este ejercicio, es algo bien importante, porque luego la gente tiene dudas y es válido dudar, pero aquí se hace toda una grabación con el equipo de trabajo y se muestra exactamente el lugar que se llevó, cómo se van entregando todos los juguetes de la gente. Exacto. Es decir, la confianza se refrende en esto. Sí, sí, mire, de verdad que por eso no se preocupe, tenemos un equipo súper transparente, somos un equipo Canal 7, Atención Ciudadana, por supuesto, que usted sabe que puede confiar en nosotros, que somos transparentes en todo lo que siempre usted nos apoya, nos dona, y esta obviamente no es la excepción, todo está grabado para que usted posteriormente, bueno, pues pueda disfrutar de esta entrega de juguetes, que gracias a usted y espero con todo el corazón se logre este año. Perfecto, Karina, gracias por estar el día de hoy con nosotros, vamos a un corte y regresamos con más información. Imagina transformar en alegría los días de muchos pequeños de bajos recursos que nunca han recibido un regalo nuevo en Navidad. Ahora, hazlo realidad. Sé parte de la colecta de juguetes 2019 de Atención Ciudadana. Recibimos tus juguetes nuevos en Canal 7 las 24 horas del día. Esta Navidad, obsequia un grato recuerdo para toda su vida. ¡Feliz Navidad!